Pues Smartik es un método de enseñanza de matemáticas para niños de entre 4 y 14 años, online, usable en ordenador o en tableta, de forma extraescolar, y hemos sido capaces de demostrar en este tiempo un alto grado de eficiencia en ese aprendizaje de las matemáticas. Pues Smartik es muy sencillo. Smartik son sesiones diarias de 15 minutos, y en esas sesiones de 15 minutos, solo 15 minutos, el Smartik le presenta contenido al niño que se adapta en tiempo real a su nivel de competencia. Al final la forma de enseñar en los colegios, como media, está bien, pero deja a muchos niños sin atender, niños por un lado de la curva que podrían estar aprendiendo mucho más y mucho más rápido, e incluso niños por el otro lado de la curva que se supone que tendrían que saber ciertos conceptos que no se saben. Y sin embargo, como el currículum tiene que ir como una máquina a un ritmo determinado, pues esos niños son carne de fracaso escolar. Todos los niños son capaces de aprender matemáticas suficientemente bien. Entonces, cuando se crean niños o se dan esas circunstancias donde hay niños que odian las matemáticas es que no lo estamos haciendo bien. En Smartik demostramos que cualquier niño es capaz de aprender matemáticas y aprender matemáticas a un ritmo muy superior al que se enseña en los colegios. Si tú utilizas bien la tecnología en los contextos adecuados, de las maneras adecuadas, con el contenido adecuado, la experiencia es altamente enriquecedora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!